Yeah, chiquibababab, directamente desde la capital de Chihuahua, Chihuahua, México, el Gafas, yeah, 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 yeah Caminando por las calles del Cerro de la Cruz, orgulloso chihuahuense, lo sabes tú Sembrando la semilla es mi modus operandi, operando las heridas de la gente de mis calles No callo, mi boca gasta el vocabulario, capitalino, yo sí que me meto al barrio Buscando al más perdidas e influidas a la mala, soy ese asaltante nuevo que no usa balas Uso la palabra balas hacia el cora, estas no te dañan, alimentan pa' que coman, no corras Que no busco tu cartera, no vengo ni por diezmo, ni por tu ofrenda No te ofendas, deja saco mi equipaje, traigo medicinas para que rebaje el dolor que tú sientes Por aquel amor te dejó, te dañó y tu casa te robó Rob Einstein, ponme en la pista time, somos del mismo clan, no me digas bye bye Porque estoy contigo, pues somos amigos de talento unido Lo bueno recibo, lo malo lo digo, para eso nacimos No soy nuevo, no soy bobo, yo no te soborno, tú decides a quién sigue No esperas en el olmo, esto es el colmo ¿Quieren robarnos? Por la sabiduría, nunca podrán quitarnos Un día soñé con que mis canciones sonaran, pisaran otros suelos y a las vidas ayudaran La fama para mí es un deseo muy inocente, yo no vengo por la fama, vengo por el continente Esto es potente, te lo digo, soy sincero, más que el continente, vengo por el mundo entero Pues mi misión, no es misión cualquiera, vengo con las páginas de mi reina valera Dale play pa' que retumbe, el pecado no fecunde Implantando la semilla para que mi Dios alumbre Somos de Chihuahua, yo soy de aquí, permaneciendo en el camino del que me hizo vivir Dale play pa' que retumbe, el pecado no fecunde Implantando la semilla para que mi Dios alumbre Somos de Chihuahua, yo soy de aquí, permaneciendo en el camino del que me hizo vivir Me conservo, el intelecto lo conservo Observo que el mejor título es el de ciervo Si no sirvo, ya no sirvo, solo soy un cuervo Si me callo, no discípulo, ya no estoy sirviendo en el ángulo Versículos, estímulos proféticos, minúsculos, ridículos, enemigos patéticos ¿Qué pasa? Son espirituales mis músculos Mi show ni espectáculo, solo soy un vehículo Que pensaban que la enfermedad iba a pararme Se equivocaron, esto me hizo superarme Solo ha crecido mi confianza en el de arriba Sigue así, fetié, con la mente positiva Derriba la miba y escriba, prosiga La meta está cerca, no se me cohiba Dile a Deca Music que suba las voces No me lo prohíban para que suba el goce No me lo prohíban, sigo para arriba, con el tiro arriba Tengo iniciativa, nunca con sativa Canta mi saliva, motiva, cautiva, siempre educativa Creativa, comprensiva, afirmativa Mira quien llegó, mira quien llegó, esto es constante Mira, mira, mira quien llegó Mira quien llegó, es el asaltante Es el fetié, el que te roba tus problemas Y te tumba la depresión Depresión, depresión, no hay que mala posesión Amor para mi pueblo, esa es la solución Dice mi gente, porque fuiste presidente Y yo les digo, siempre ten a Dios presente Él es tu presidente, él es tu proveedor Él es el todopoderoso, que cura el desamor Cumple tus sueños, no los dejes a medias Y no te olvides, que vives siempre que sueñas Dale play pa' que retumbe, el pecado no fecunde Implantando la semilla para que mi Dios alumbre Somos de Chihuahua, yo soy de aquí Permaneciendo en el camino del que me hizo vivir Dale play pa' que retumbe, el pecado no fecunde Implantando la semilla para que mi Dios alumbre Somos de Chihuahua, yo soy de aquí Permaneciendo en el camino del que me hizo vivir Es el F-F-F-Tiek Es el F-F-F-Tiek Deca Music Ropaisland en el beat Chihuahua capital Bap, 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 bap De la capital, de la capital De la capital, te la sabes Fluimos en la instrumental Ropaisland Beats Ropaisland Beats Ropaisland Beats Gracias.